¡Suscríbete al canal! Este graba el zorro se transformaron para el debut de este gran programa. Christian Meyer, Marlene Favela fueron los más asediados por las cámaras. Al final, la foto tradicional, muy unidos por cierto para darle la bienvenida a esta novela que veremos muy pronto aquí en nuestro canal Caracol. Se acerca la hora cero para que Colombia conozca en qué consiste la historia del zorro, la espada y la rosa. Varios personajes de la televisión colombiana tuvieron la oportunidad de disfrutar en exclusiva el primer capítulo que muy pronto saldrá al aire. Con un aire flamenco y gitano se dio inicio la nueva novela del canal Caracol para el mundo. El zorro, la espada y la rosa. El enco de toda la producción se reunió esta noche en Bogotá. Esta producción se verá en más de 80 países. La mayor expectativa es que estoy muy satisfecha, tranquila porque sé que tenemos un proyecto maravilloso. Tú tienes que mantener al personaje tan querido como en los últimos 90 años. La gente no puede pasarle a uno lo que pasó con algún James Bond o algo así. Esmeralda no es la típica protagonista. En vez de llorar, sus desgracias se defenderá del amor con toda su fuerza. Es irreverente, es valiente, es agresiva, es coqueta, es mentirosa. Juntos y emocionados vieron el primer capítulo en pantalla gigante. El galán de las novelas mexicanas Arturo Peniche será el malo de la historia y quién diría el papá de la protagonista. Es un tipo que cuando lo leo me cae muy mal, pero cuando lo interpreto me divierto mucho. El cubano Jorge Cao, el fraile que apoya al zorro. Él es el mentor, el que hizo, el que construyó, el que crió, educó y enseñó a Diego de la Vega. Al cierre todos juntos para la buena suerte y para la foto que recorrerá el mundo.